nuevo free fire que está totalmente actualizado con el nuevo lobby de octubre y una sencilla muy muy buena y el rendimiento es perfecto así que te recomiendo ver el vídeo hasta el final pensé de cómo descargarlo e instalarlo en tanto en pc como en móvil así que vamos a empezar para empezar tenemos que ir al link de la descripción donde lo llevará a esta página de madrid fire directamente para que lo vayan a descargar sin ningún tipo de publicidad así que regalme un buen like por ese detallito y lo que vamos a hacer es simplemente darle aquí a descargar tanto en pc como en móvil tiene que ser el mismo procedimiento en pc y ya saben se meten al link y en el celular se meten al link lo llevan al navegador lo descargan y ya está no te olvides de suscribirte al canal de youtube y darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones ya que no estoy colocando ninguna publicidad así que reglame un buen like pues ahora cómo vamos a descomprimir este archivo bien en pc estoy seguro que tienen el winrar instalado simplemente le damos clic de hecho y lo extraemos pero en un celular necesitan una aplicación llamado rar y aquí ya te metes creen la aplicación en la play store el actor como quieran y lo extraen simplemente meten aquí buscan donde descargaron el archivo le damos clic derecho y le damos a extraer listo cuando van a extraer les pedirá esto les pedirá la contraseña nuevamente la contraseña es el nombre del canal tal cual como está escrito listo para que no se vayan a confundir a recordatorio es en directo ya mismo en tweets es mi canal de tweets link en la descripción también con el comentario este archivo que es el apk de free file no es baneable así que no hay problema para instalarlo ahora como instalamos en emulador o en celular menos en este caso tenemos el emulador de bloodstack 5 en su última versión lo que vamos a hacer es ir a la derecha donde sale instalar apk le damos aquí y aquí simplemente buscamos donde tenemos descargado el archivo que aquí lo tienen que metemos doble clic y se instala y una vez que se instale entrar al free fire inicia sesión y ya tienen el lobby totalmente nuevo aquí en pantalla estoy colocando ejemplos al menos como lo haría en mi celular para instalar esta versión lo que más es extraerlo luego extraerlo nos habla ya el apk le damos le damos ahí le damos a abrir de abril nos pedirá que instalar le vamos a instalar y ya está es tan simple como eso y una vez que también instalar lo abrimos y hacemos el mismo procedimiento en esta sesión tanto en facebook como en google como quieran o en twitter como ustedes quieran muchísimas gracias por haber visto el vídeo regálame un like suscríbete activa las comillas de notificaciones y nos vemos